Bueno, a veces pasan cosas muy raras en la vida Y yo les voy a contar algo Hace poco conocí a una chica extraña Me dijo vamos al cine, quiero ver el hombre araña Yo le dije ok, me dijo vamos en la mañana Así puedo tener tiempo, quiero hacerme las pestañas No entendí muy bien lo que dijo del tiempo Pero bueno, ese es su rollo, yo tranquilo en el momento Cuadramos la hora, todo bien, yo estaba contento Una chica muy bonita y un buen entretenimiento Le pregunto, ¿quieres unas palomitas? Sí, te apetece en chocolates, también dijo sí Le compré lo que quería y algo para mí Me alcanzaba el money, así que no le pedí Entramos al cine y en media película De repente escucho una frase muy ridícula Me pregunta que por qué mis zapatos son blancos Y que se siente incómodo en su banco Me quedé cinco segundos procesando No entendía que estaba diciendo, que estaba pasando Ignoré lo del zapato y siguió preguntando Quería saber ahora por qué yo era blanco Le pregunté cuál era el problema en eso Ella me dijo que ninguno, pero que quería mi vaso De repente se toma mi Coca-Cola Y dice que no tomé tanto porque terminaré obeso Ya en ese momento yo estaba perdido No tenía idea en quién me había metido Media hora después veo y quedo sorprendido Porque vi sus palomitas y no las había comido Ella se dio cuenta y dijo, te confieso Que me dio pena decirte que a mí no me gusta eso Tampoco los chocolates, pero tu gesto lo aprecio Cuando dijo eso yo me quedé diez De verdad que yo no lo podía creer De qué manicomio se me habrá escapado esta mujer Pero bueno, así es la vida y solo me quedo a aprender Que si comes palomitas en exceso va a doler ¡Gracias!